Me temo que sí, se trata de ti Voy a repetir el mismo error de ayer Y como es natural, suele suceder Y no es ciego o peor, que lo que no quiere ver Y aquí vencida, casi convencida Que intentarlo es inútil Y digo yo, ¿qué pasa conmigo? Vivir castigo, es que a dónde va Ya sabes, sabes que voy yo Nunca me acuerdo de olvidarte Nunca aprendí cómo dejarte ir Mi mundo gira así, alrededor de ti Solo me acuerdo de una parte Y no me acuerdo de olvidarte Y no me acuerdo de olvidarte Salto del tren, caigo en tu red Y vuelvo a pisar la piedra que pisé Y mi corazón se vuelve a partir Que no es ciego o peor, que lo que no quiere oír Estoy aquí vencida, casi convencida Ya no hay nadie más, idiota Aquí que yo muero por tu boca Y la boca mía Y lo intento todo, 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 todo y no Nunca me acuerdo de olvidarte Nunca aprendí cómo dejarte ir Mi mundo gira así, alrededor de ti Solo me acuerdo de una parte Y no me acuerdo de olvidarte Podría mentir, matar o morir Incluso algo mucho peor Forzar el destino Perder el camino Por tal de no perder tu amor Y todos me dicen que yo desperdicie Que el tiempo no está la razón Yo llegará el día Que habrá otro en mi vida Que me quiera más y mejor Nunca me acuerdo de olvidarte Nunca aprendí cómo dejarte ir Mi mundo gira así, alrededor de ti Solo me acuerdo de una parte Que no me acuerdo de olvidarte Mi mundo gira así, alrededor de ti Solo me acuerdo de una parte Solo me acuerdo de olvidarte